No sabéis la caga que me mandé. Yo tampoco quiero que me preguntes por qué estoy aquí. Yo tampoco quiero. Perdona mi mamá. Perdona mi mamita. ¿Querés que te saquen lo que está? El aire está pesado. Sí, está pesado. Rompamos el pacto. Sé que eres un mentiroso. Quizás a quién mataste, mi bicucho. Supongo que no le dijiste nada. No, es la caga más grande que me he mandado, te juro. No, es la caga más grande que me he mandado.